... y Separen los brazos antes de la marido, derecha, izquierda o lo mismo. Yo no quiero esto, es puño para adelante. Yo no sigo hablando de la puñeta, puño, puño, puño. Todo es puño, yo no quiero esto. Aquí, no, puño. Porque el puñeta es un puñeta, y ahora uno tiene puñetas, pero uno tiene puñetas, y eso es puñeta a los compañeros como no lo hablamos. La puñeta, el resto del pago me duele la puñeta. El puñeta, alto, alto, tiene discapacidad, la puñeta, la puñeta, la puñeta, y la puñeta de la puñeta, en las puñetas del bote, alto. El puñeta te sirva, yo no quiero esto. Esto no. Esto no. Ahora, yo les digo adelante.